Todo lo que digo se convierte en Vox Populi Con heavy duty aclaro un popurri Heavy duty warners Silvia sin fin Corri en fincas Me mantengo hot Bajo cero Va mucho mejor Si vas sincero Con lo que cuesta Empezar de nuevo Del cielo al infierno Todo lo que quiero Sueños en bloques como en el hielo More fiel Homie moto jefe boy Y que se hace en el mundo entero bro Jeque sin fincas Si es importante vengo de frente Tiro para adelante Me respalde mi gente o no Hay que buscarse la suerte Conexiones más graves Puede que te atormente bro Vengo con duty wow wow Knock knock Tu despedida como bye bye yo yo Si tiene ganas de más chico Mándamelo Aquí nadie se queda sin caramelo Si vienes de cool y guay Si vienes a portar su mar ¿Quién sos aires de G? Acuerdo de que heavy duty Daré algo de carabel Como quieras Cuando quieras Donde quieras Porrón y cuenta nueva Da doblados pros Todo suena pro Caramelos son Tu condena bro Como quieras Cuando quieras Donde quieras Porrón y cuenta nueva Da doblados pros Todo suena pro Caramelos son Tu condena Solo se como En cuando Y el donde El oro que se impone El curro en el corner El humo de la victoria Y el puto nuevo orden Boy El caramelo Y la cara que te rompe FLBK Flash Black Music Tenemos el corte Poder en los nombres Silver Children What I say chillin' What more can I say I'm livin' it Se nota quien lo lleva natural Quien lo acaba de comprar Con solo levantar la pista 100% un original Puro sin cortar Este caramelo es todo un menú Para degustar Hay veces que la vida es una mierda Muhammad con Parkinson Chicos a la carrera Topo y sucio Fuck swag Todo pro Todo cool Todo calidad Si vienes de cool Igual Si vienes a portar Sumar Y esos aires de G A cuento de que Se dio el fingadero Algo de Caramel Como quieras Cuando quieras Donde quieras Por Ron y cuenta nueva Da doblados pros Todo suena bro Caramelos son Tu condena bro Como quieras Cuando quieras Donde quieras Por Ron y cuenta nueva Da doblados pros Todo suena bro Caramelos son Tu condena Sabemos lo que es ignorar el tren Y perderlo también Y perder otros 100 Y encontrarlo en el fen Ya no hay lugar a la que evoca Educación J.F.K.E. Ya tú saben La cabeza grande Las manos grandes Rappers Devoran rappers Sin saber Luego nadie quiere arrastrarse No vale arrepentirse Mantén lo simple Ok Todos esperan el final Lo sé Cuida tu rap game Déjate de poses Niges y pechas Fichando corners Todos piensan En querer tener poder Cuando el saber Ya no ocupa un lugar Jomitos y jomitas Ya no salen a jugar Entre cuatro paredes Es la cárcel No te esperes Una parte del pastel Si vienes de cool y guay Si vienes a portar su MAC 15 series de G Acuento de que Heavy Dude Dile algo de Caramel Como quieras Cuando quieras Donde quieras Porrón y cuenta nueva Da doblados Pros Todo suena Pro Caramelos Son Tu condena Pro Como quieras Cuando quieras Donde quieras Porrón y cuenta nueva Da doblados Pros Todo suena Pro Caramelos Son Tu condena Pro F.L.P.K. 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 F.L.P.K.